¡Ay, ay, ay! ¡Qué puntada! ¡Qué puntada te alcanzaste, mujer! Dedicada con todo cariño a tus malas intenciones. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Para qué me sirve el vino? Si no logro aborrecerte Todo se me va en quererte Qué maldito es mi destino La puntada que tuviste Te ha de arder toda la vida Porque llevo aquí una herida Qué alevosamente abriste Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y tú qué pensaste? Que el hombre vino al mundo pa' trabajar Y la mujer pa' gastar el dinero del pobre trabajador, ¿no? ¡Ja, ja! La loca, 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 loca Eres linda, eres bonita Lástima que seas tan loca Eres como las campanas Todos llegan, todos llegan y te tocan ¡Ja, ja, ja! Has de regresar conmigo Arrastrándote en el suelo Toda mula descarreada Vuelve siempre al bebedero Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer Qué puntada te alcanzaste, perfida mujer Al dejar abandonado todo mi querer ¡Ua!